Continúan las labores de desalojo por parte de las autoridades y funcionarios de la Alcaldía en el asentamiento Humano Villamaría, ubicado en la vía que conduce hacia el corregimiento del centro. Este procedimiento inició desde tempranas horas de la mañana de este lunes 4 de diciembre, donde 700 uniformados de la policía y el escuadrón Undemo hicieron presencia en el lugar. Durante este primer día, algunas familias desalojaron de forma voluntaria, comprendiendo la situación y acatando el llamado realizado por funcionarios de la Alcaldía. Sin embargo, hay personas que continúan en el predio negándose a abandonar sus viviendas. Desde el primer momento, las autoridades han permanecido en el lugar, incluso en horas de la noche, y el paso por la vía se encuentra totalmente restringido por seguridad. Este martes, los uniformados iniciaron con las actividades de desalojo de las personas que no lo hicieron de forma voluntaria, haciendo uso de algunos camiones dispuestos por la administración distrital, para ayudar a los habitantes a sacar sus pertenencias del lugar. Cabe recordar algunas de las razones de seguridad que obligan a este desalojo, además del hecho de ser un predio privado, dadas a conocer durante este lunes en el puesto de mando unificado por el secretario del Interior, Adil Romero. Este asentamiento no cumple con la distancia mínima requerida con la pista de aterrizaje del aeropuerto Yariguíes, la cual es de 8 kilómetros. Esta comunidad se encuentra a tan solo 1.5 kilómetros de distancia, lo que permite que el espacio de maniobra de los pilotos se reduzca, según lo manifestado por el secretario. Además, este no cuenta con una adecuada disposición de residuos o desechos, lo que genera la llegada de aves de carroña, muy peligrosas para los aviones que por allí pasan. Debido a la cantidad de personas que ya habitaban este predio y el debido proceso que deben realizar las autoridades para respetar los derechos de esta comunidad, este desalojo podría tardar algunos días.